¿Qué es la coparticipación de la Nación? En el beneficio de la coparticipación plena, tres provincias, que son Santa Fe, Córdoba y San Luis. Y el resto de las provincias, no, digamos, con lo cual se quedó en una asimetría que, bueno, a través del diálogo, a través del consenso, a través de propuestas, creo que hay que acercar posiciones para resolver esta situación de inequidad. ¿Es uno de los desafíos de este bicentenario, gobernador? Sí, obviamente. Obviamente tenemos que pensar una Argentina, pero con todos los argentinos adentro, digamos. Y esto se hace a través del sistema de distribución equitativo y máximo cuando tiene que ver con lo que es la coparticipación federal. Bueno, esto es lo que estamos pidiendo, estamos teniendo reuniones. La semana que viene va a haber reuniones de todos los ministros de economía de toda la Argentina. Luego seguramente tendremos otra reunión. Y bueno, acercar posiciones y buscar la manera de que esta asimetría que hay hoy, de que se subsane. Pero esto es a través del diálogo y de una mesa de consenso. Gobernador, ¿el gobierno de la nación va a autorizar la toma de créditos? ¿Tucumán necesita tomar créditos? Hay que analizarlo. Hay que analizarlo. Yo creo que hay que ser muy prudente. Creo que Tucumán a lo largo de todos estos años ha venido en un proceso de desendeudamiento de la provincia. Pero bueno, hay que ser cautos en este caso. Y bueno, si uno en algún momento necesita tomar créditos, hay que fundamentarlo muy bien. ¿Para qué? ¿Qué es el gobierno de la nación?